A Sergio Goyri lo discrimina su propia familia. El nombre de Sergio Goyri de nuevo está dando de qué hablar, y es que el actor fue rechazado en la boda de su hijo mayor Omar, fruto de su primera relación con Luisa Álvarez. La revista TV Notas ha dado a conocer que hasta la familia de Sergio Goyri prefiere no estar cerca del actor después de que su novia publicara el video donde se lo ve hablando despectivamente de Yelitza Aparicio. De acuerdo con TV Notas, una amiga de la familia reveló que Goyri no sería invitado a la boda de su primogénito, debido al gran escándalo que protagonizó hace unas semanas, donde ofendió a Yelitza Aparicio, actriz mexicana nominada al Oscar. Sergio no es el padre que todos creen. Quien en realidad tomó lugar en el cortejo como el padre del novio fue Marco Tuachi, el marido de su ex esposa Luisa Álvarez, desde hace 25 años. Los chicos lo ven como si fuera su verdadero padre. La ceremonia se llevó a cabo en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende. Ante cerca de 400 invitados y por si fuera poco, la fuente mencionó que Sergio Goyri fue un invitado más de la boda. Además, dejó en claro que no portó dinero para la celebración de cerca de un millón de pesos y que fue Marco Tuachi quien financió la fiesta, ya que al parecer la relación entre padre e hijo es algo fría. Incluso, también se dijo que su novia Lupita Arreola no podía ir al evento, pero Sergio Goyri aseguró que debía ir su pareja para no sentirse incómodo, por lo que fueron sentados en otra mesa con los primos de él, muy alejado de la pista de baile. Pero los panelistas también tuvieron lugar en esta historia, ya que sostienen que la forma de actuar de los hijos de Goyri tienen fundamento. Escuchemos. Pues que Sergio Goyri no es tan buen papá como parece, que porque nada más les dejó una casa para que vivieran y nada más pagaba las colegiaturas. Que el verdadero papá es el segundo esposo de esa primera esposa con la que se casó Sergio Goyri, que es el que los escuchaba, les daba consejos, pues el que crió, el papá que crió, que lo conocen desde hace 25 años. El punto es que desde que Sergio Goyri salió con lo de Yalitza, dijeron, no lo queremos, que vaya a la boda, qué vergüenza que me vayan a ver con él. Oye, pero es su papá. Es su papá, dijo, pero oigan, agarren, ¿dónde es mi papá? Pues que no lleven la novia, que nos cae bien gorda. Oye, bueno, pero entonces con quién voy a platicar, si nadie crea. Que lleven a Yalitza. Oye, lo dejaron en una mesa allá atrás. Sí, no se veía casi. Nomás lo invitaron a la foto. Nomás lo invitaron a la foto.